Soy Matías Melchendo y trabajo como Scrum Master en la Dirección de Ingeniería y Data. En mis primeros seis años, la mayor parte de mi tiempo era programar, éramos la PC y yo. Y a partir del cambio de rol pude empezar a enfocarme en las personas, que puedan sacar lo mejor de sí mismos. Siempre fui curioso con el trabajo y me entusiasmó la posibilidad de tomar tareas nuevas, diferentes a las que estaba haciendo. Yo soy de empatizar rápido con las personas. Me gusta ayudar y encontrar soluciones. Y un poco ese es nuestro rol como Scrum Masters. Uno de los proyectos más gratificantes de los que participé fue Formularios Digitales. Con este proyecto pudimos quitar los papeles de los procesos del banco. A partir de ahí todo empezó a ser digital. Fue un gran hito. Duró más de tres años. Varios de los chicos se interesaron por el rol de Scrum Master y Ale fue uno de ellos. Una vez avanzado el proyecto, le propuse, Ale, ¿tenés ganas de ser vos nuestro Scrum Master? Y cambiamos roles. Viendo trabajar a Mati me inspiraba a desarrollar su rol, a hacer lo que él hacía. Y cuando terminó el sprint la verdad que me sentí muy cómodo, me sentí feliz de lo que había hecho. Y me capacité, me formé para poder hacer eso. La verdad que hoy lo soy y creo que es gracias a él. Él vio algo en mí que yo no había visto. Él confió en que yo podía hacerlo. Entré al banco hace 11 años. Y me pasaron muchas cosas en el medio. Me recibí, me casé, tuve mi primer hijo. Y en los proyectos pasan muchas cosas y muchas de ellas no son agradables. Hay mucha frustración, pero lo importante es reponerse. Ante un obstáculo, volver a intentarlo. Una y cien veces. La clave es empoderar al equipo. Confiar en el equipo. Mati es un líder que se construyó. La fuerza de laburo, empatía y sacrificio se volvió el tipo que soy. Matías es un líder no porque tenga un puesto jerárquico, sino porque el resto de las personas lo valoran como tal. Yo lo elijo como líder. Es una persona que inspira a otras a que sigan su camino. Y por sus valores, y por su impronta, y por su forma de ser, hacen que deje su huella en cada proyecto en el que está. El modo de inspirar a las personas que tiene Mati es increíble. Él siempre nos brinda su apoyo y, por sobre todas las cosas, nos empodera para que demostremos que somos capaces de superar las limitaciones que queremos tener y siempre dar algo mejor de nosotros. Sí, me encanta mi trabajo. Y si bien quiero seguir desarrollándome, también quiero conservar mi esencia, que es trabajar en el día a día con mis compañeros en equipo. Y sentirnos cada vez más capaces de afrontar desafíos más complejos. Hay que animarse a explorar siempre, en todos los ámbitos de la vida, entendiendo el error como parte del aprendizaje. En el camino va a haber miedos, inseguridades, pero poder afrontarlas y superarlas es lo que nos garantiza el éxito. De eso estoy seguro. Gracias. 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 Gracias.